¡Hey! ¿Qué tal sabéis? Yo soy Drip del Gorila Soviético. En muchas ocasiones me ha tocado escucharlos y en otras hablar con ustedes sobre el por qué dicen que no ganan en una partida en escuadrón o en dúo. Y también hay otro apartado en el cual se frustran porque no terminan de ser buenos, no terminan de clasificar en modo arena. Esto es debido a la comunicación que hay con las otras personas. Y pues es algo muy importante, ¿por qué no hablar de ello? Así que vamos. Hay mil y un razones por las cuales hay falta de comunicación entre tu pareja o entre tu escuadrón. Ya sea porque no tiene micro, porque habla otro idioma, porque hay un sonido tremendo en su casa y prefiere silenciarlo o bien porque simplemente te parece detestable. Pero el chiste es que hay mil y un maneras también de comunicarse mediante una partida sin tener que hablar. Por ejemplo, está el caso de Ewok. Perdón que hable mucho de ella, pero en verdad es una persona a la cual admiro totalmente. Ella se comunica a bases de lenguajes de señas por una videollamada que tiene con su dúo. Eso meramente como ejemplo, porque pues hay muchas más maneras en las cuales te puedes dar a entender en una partida. Por ejemplo, el caso de los emotes. Anteriormente en las primeras temporadas solamente te servían para burlarte del enemigo. Después ya empezaron a servir mucho más en las partidas porque la gente ya tenía mayor concentración. Porque la gente pues ya quería ganar, ya lo deseaba. Antes solamente jugábamos por diversión. Tendremos que admitirlo, sí, sí, solo jugábamos por diversión. Y ahora lo vemos como una competencia. Pero bueno, el chiste es que los emotes o las señales que se pueden emitir a través del juego. Puede que a algunos les moleste, pero realmente son muy buenas. Hay un compañero con el que suelo jugar, llamado Darkar. Que por cierto, un saludo si estás viendo el video. Que él siempre se maneja a base de sus emotes. Debido a que él no tiene micro o tiene, pero nunca ha querido decir algo. Pues él utiliza esos emotes. Y es perfectamente entendible junto con las señales que puedes dar mediante el mapa. Debido a que pues ya está el señalar a un enemigo. Señalar cierto punto del mapa de forma rápida. Y pues demás cosas que te hacen más accesible la comunicación con una persona que no tiene micrófono. O bien con una persona que habla otro idioma. Y ahora, si conoces a una persona con la cual te encanta jugar. Ya sea por la habilidad, por el buen rato que pasan. Porque a veces con que no la entiendas no significa que no te puedes pasar bien con esa persona. Simplemente con los gestos, con las formas en las cuales a veces consigues una kill. Con las formas en las cuales te suicidas. Pues suele ser bastante agradable. Ahora bien, te recomiendo que si la persona habla inglés en el caso propio. Te aprendas al menos las palabras mínimas. Ya sea balas, muro, enemigos o izquierda, derecha. Esas palabras tan simples pueden salvarte realmente en una partida. Obviamente, quiero aclarar en este punto. Que tal vez no te sirvan a un nivel competitivo muy muy hardcore. Porque estas palabras son más básicas y pues son un poco más recomendables para una partida pública. Ahora, hay otra forma en la cual te puedes dar a entender en el juego. Esta no es muy recomendable debido a que es muy ruidosa. Es a base de tiros. Un miembro del Team Gorilla que no diré quién. Suele usar bastante esto debido a que cuando un enemigo escapa. O cuando un enemigo está cubierto y no sale. Aunque estés pusheando a full afuera. Pues lo utiliza para meterles la madre. Sí, literal. Ese tipo de sonidos es a base de disparos lentos. Disparos a lo que quieres señalar. O disparos hacia la cosa que quieres darte entender. Bueno, que quieres expresar, perdón. Por ejemplo, en México existen muchas groserías. Las cuales se pueden traducir de forma básica. No sé si también en sus países o de donde sean. Pero, por ejemplo, está el, perdón por la palabra, el chinga tu madre. Que se puede traducir con un silbido o a base de balas. Más o menos, perdón por ser tan manco en ese tipo de aspectos. Pero, ya entenderán. Esta forma de expresar, como les digo, es muy poco recomendable. Debido a que llamas mucho a la atención. Regularmente a veces te salen tiros y enemigos llegan de todos lados. Pero, pues, como aquí ya es un poquito más controlado. Digámoslo así. Pues llegarán enemigos de cualquier lado. Hasta del suelo, cabrón. Y, pues, este tipo de sonidos te servirán bastante. Para cuando quieras expresarte con un amigo. Con cualquier persona. En partidas públicas mayormente. Porque, pues, como les digo. En modo arena está muy cabrón que te sirva. Porque, pues, requieres más comunicación que nada. Recuerden que si quieren ganar una competencia. Quieren ganar una partida. Que está muy, muy pesada. Y ustedes no la están acarreando. Y, más bien, es un dúo. Una dupla. Donde uno mata a uno. Otro mata al otro. Y así se van consecutivamente. Pues es muy, muy importante la comunicación. Así que, pues, al menos esos tips les puedo dar. Para que puedan comunicarse mediante una partida un poco light. Y, pues, esos consejillos se les puedo dar. Dentro del juego. Otra forma en la cual me expreso. O me comunico con mis amigos. Es utilizando el celular. Ya sea la aplicación de WhatsApp. Ya sea Discord. Ya sea la aplicación móvil de Xbox. Que te ayuda a hacer parties. En la cual uno puede escuchar dentro del juego. O dentro de la consola. Y otro solamente utiliza el micrófono de su celular. Y, pues, así justamente pueden comunicarse. Con todos sus compañeros. Y, pues, si conoces otra forma en la cual te puedes comunicar con tu compañero. Házmelo saber en la caja de comentarios, crack. Y, aquí, un pequeño apartado que nunca lo he hecho. Pero realmente me hace falta. El agradecer a toda esa gente. A toda esa racita. La cual se la pasa conmigo en stream a diario. Ya sea una hora, ya sean dos, ya sean seis. Que a veces suele pasar. Jugando conmigo, escuchando historias o demás. En verdad que les agradezco mucho. Con ustedes juego muchas partidas. Con ustedes paso momentos muy, muy cabrones. Muy chingones, perdón. Y por mencionar algunos. Está Rocket, Tintain, Valve, Ulises, Marcel, Enrique y el buen DG. En serio, cracks. Muchísimas gracias por apoyarme y estar ahí siempre. Y ya saben aquí, yo soy Drip del Greenless Vítico. Bye, bye.